Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a continuar viendo cómo ha evolucionado PHP en el tiempo. Y específicamente en este video de hoy vamos a ver las nuevas características que agregó la versión 5.6 de PHP. Para ello nos vamos a estar guiando por la entrada de mi blog personal. En la descripción del video dejo el enlace. Entonces, debemos decir que PHP no es un lenguaje que ha quedado en el olvido, ni es un lenguaje que está abandonado, sino que es un lenguaje que está en constante evolución y con cada versión se agregan nuevas características que a pesar de existir otros lenguajes como Python, Ruby y Golang, estas nuevas características hacen que PHP aún siga siendo un lenguaje atractivo. Además, porque es un lenguaje fácil de aprender y es un lenguaje fácil de usar, un lenguaje muy pragmático. Dentro de las características que agregó PHP 5.6 está la mejora de la definición de constante. También podemos ver funciones variádicas. La introducción del operador 3 puntos, la introducción del operador de exponenciación, que se identifica con 2 asterisco, el desempaquetador de argumentos mediante el operador 3 puntos, mayor flexibilidad al usar la palabra clave USE, también un depurador interactivo PHP, DBG, entre otras características. Comencemos con la definición de constante mejorada. Como podemos ver, ahora cuando definimos una constante, se puede hacer alusión a otra constante, como es el caso en este ejemplo donde definimos primero la constante 1 y le asignamos un valor. Luego, la constante 2 es igual a 1 por 2. Es un ejemplo muy sencillo, pero que muestra cómo usar esta constante o esta mejora en cuanto a la definición de constante. Decir que, por supuesto, esto que están viendo aquí no era posible antes de la versión 5.6. También lo mismo se puede hacer dentro de las constantes de clase, definición de las constantes de clase, como tal se muestra aquí. Aquí podemos definir constante y luego hacer referencia a esas constantes dentro de otra definición de constante. Aquí está un ejemplo que usted lo puede copiar, lo puede probar y ver cómo funciona. Luego también podemos ver que ahora se permite definir las constantes de arreglos. Es decir, a una constante asignarle arreglos. Esto no era posible antes de la versión 5.6. Y bueno, ya a partir de la versión 5.6 nos da esta posibilidad, lo cual nos permite mayor flexibilidad a la hora de establecer nuestra, por ejemplo, configuración, nuestras configuraciones o nuestros valores determinados que queremos usar luego en nuestra aplicación. Por definición, las constantes son valores fijos, valores que no van a cambiar en el transcurso de la ejecución de su aplicación. Por lo tanto, son valores que especificamos una sola vez y que no van a cambiar en el transcurso de la ejecución de su aplicación. Aquí tenemos otro ejemplo que también usted puede copiar y puede probar. Las funciones variádicas. ¿Qué son las funciones variádicas? Pues son aquellas que soportan un número variables de argumentos. Antes de PHP 5.6 esto se lograba haciendo uso de las funciones funnumargs, fungetargs y fungetargs, tal y como se muestra aquí en pantalla. Con la salida de PHP 5.6 se puede usar el operador tres puntos suspensivo para indicar que la función soporta un número variables de argumentos. Por ejemplo, aquí es un ejemplo muy sencillo, si queremos calcular el averaje de un pelotero podemos hacerlo con la siguiente función. Creamos una función que sea AVG. Ponemos el operador de tres puntos suspensivo, los tres puntos, la variable veces albates que va a recibir un arreglo como tal y entonces aquí calculamos el averaje. Entonces, si queremos calcular el averaje para un pelotero, por ejemplo, creo que aquí son 10 valores. Con 10, 2, 4, 6, 8, 10 valores, es decir, para un pelotero que ha tenido 10 veces o ha ido 10 veces o ha tenido 10 oportunidades de veces al bate, queremos calcularle su averaje teniendo en cuenta que la primera vez pues logró envasarse, la segunda vez no, la tercera vez sí y así sucesivamente y entonces sería muy sencillo. Pues ya con esto podremos pasarle un número variable de veces albates y entonces podemos calcular el averaje para ese pelotero. Si se dan cuenta, podemos hacer lo mismo ante PHP 5.6, pero tenemos que usar las funciones fungetArts y funnumArts. Desde mi punto de vista, esto es una característica que nos indica que aquí hay un argumento que esa función recibe en esta, cuando lo indicamos de esta manera, le estamos diciendo a nuestro código o podemos identificar a través de nuestro código que esta función recibe un número variable de argumentos. Aquí pues no está muy claro, ya que en la propia definición de la función no existe argumentos alguno y aunque usamos la función getArguments y la función numArguments es un poco ambiguo y claro, aquí en una función tan sencilla que es una función de una sola línea, pues por supuesto nos vamos a dar cuenta que es una función, que esta función permite o va a recibir un argumento variable. Es decir, un argumento o va a recibir un parámetro, mejor dicho, variable, pero si su función tiene una lógica más compleja, donde usted hace uso del fungetArguments y funnumArguments ya no es tan sencillo, por lo que desde mi punto de vista, esto le añade, las funciones variádicas le añade claridad a su código. Aquí tenemos otro ejemplo, donde también es posible especificar, por ejemplo, un primer argumento y luego vamos a decir que los argumentos posteriores o los parámetros, vamos a decir los parámetros a continuación del primer parámetro son parámetros variables. Y aquí, bueno, es una función que lo único que va a permitir formatear varias fechas y como pueden observar, aquí yo le paso varias fechas y donde el primer parámetro es format, el formato de la fecha y luego paso varias fechas como ustedes pueden ver a continuación. Para probar esto, pues coja su, este pedazo de código y lo copia y lo prueba. Aquí también muestro que si usted trata de pasar una fecha con un valor de nulo, pues le va a dar un error debido a que el tipo de parámetro es de tipo DayTime. También se introduce el operador de exponenciación, el cual nos permite elevar un determinado valor a una potencia determinada, por ejemplo, 2 a la 8 imprime 2.56 y también tenemos la variable corta. También otra de las características que añade PHP 5.6 y que me gusta mucho es el desempaquetador de argumentos mediante el operador 3.suspensivo o desempaquetador de parámetros. Bien, vamos a ver cómo funciona. Antes de PHP 5.6, vamos a suponer que tenemos esta función que queremos sumar dos valores y estos dos valores estaban en un arreglo, el cual contiene 1 y 2. Antes de PHP 5.6 teníamos que especificarlo en esta forma, llamar a la función sumar y pasarle el primer elemento del arreglo y luego pasarle el segundo elemento del arreglo. A partir de PHP 5.6 bastaría con llamar a la función sumar, anteponer el operador de tres puntos y pasar el arreglo. Aquí está con una variable, el ejemplo usando una variable. Esto le da también mayor consistencia a su código, lo hace más conciso, lo hace más claro y permite mayor flexibilidad ya que usted puede pasar también un número determinado, es decir, que puede pasar varios argumentos encapsulándolo o teniéndolo en un arreglo determinado o varios parámetros. Vamos a ver la mayor flexibilidad al usar la palabra clave USE. Esto, pues, nos permite, antes de PHP 5.6, no era posible esto con la salida, la versión 5.6 de PHP, podemos importar o usar constantes y funciones. Para ello, usamos las palabras clave USE CONST y hacemos referencia a la constante USE FUNTION y hacemos referencia a la función. Note, además, que tanto la constante como mi función están definidas dentro del espacio de nombre MI ESPACIO DE NOMBRE. Esta es la manera como se define un espacio de nombre en PHP. Luego, simplemente podemos hacer uso de la constante sin tener que especificar todo el camino, al igual que la función. Esto, lo que permite es, digamos, mayor flexibilidad y tener que teclear menos en su código y, bueno, también le da claridad, por supuesto, a su código. El depurador interactivo PHP-DV. Esto se agrega en la versión 5.6 de PHP. Yo realmente nunca lo he usado y, pues, incluso el sitio, como pueden ver a continuación, ya el sitio no existe. El sitio dedicado a PHP-DVG, quizás en la documentación de PHP, puede encontrar más información. Pero, tengo la impresión, tengo la impresión de que esta es una característica muy poco usada. Bueno, aquí está, pues, mayor información. Usted puede buscarla y obtener más información del debugger nativo de PHP. Pero, que, según mi punto de vista, no se usa mucho porque existe la extensión X de debugger y esta es la que es más usada. De todos modos, puede buscar, si desea usar este debugger, aquí en la documentación de PHP e informarse al respecto. Esto agrega también otras características, como la codificación por defecto de las funciones que ustedes pueden ver aquí. Que usan por defecto el valor asignado a la directiva Default Charset. Ahora se soporta ficheros grandes, ficheros de hasta 2 GB. Esto es interesante porque, aunque no es recomendable que su aplicación permita subir ficheros muy grandes, porque esto va a incidir en el rendimiento de su aplicación, por supuesto, porque, además, el protocolo HTTP no es un protocolo diseñado para subir ficheros o para manejar ficheros grandes. Por lo tanto, no es recomendable subir ficheros grandes a través de la web. Pero sí, digamos, que es una opción que tenemos de tener esta opción de subir hasta 2 GB. Bien, ahora, también tenemos aquí las características obsoletas, que las puede consultar aquí en la entrada de mi blog, pero que no las voy a comentar. Y si quiere ver todas las nuevas características de PHP 5.6, pues puede remitirse al sitio de PHP. Y aquí, pues, va a obtener también otra información que le va a ser muy útil. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. En el próximo video seguiremos con esta serie de videos, que es ver cómo ha evolucionado PHP en el tiempo. Nos vemos en el próximo video.